Quiero hacer recuerdo el trabajo que nos ha costado levantar nuevamente BOA. Recordarán ustedes que la señora Yaline Áñez en el golpe de Estado, a través de sus directores, le dieron, no fue por casualidad, sino que le dieron algunas aerorinas privadas, rutas y horarios preferenciales para, obviamente, quebrar a BOA. A parte de aquello, los estados financieros de BOA desaparecieron y realizaron una pérdida de casi 147 millones de dólares. Así encontramos a BOA. Poco a poco fuimos recuperando nuestros horarios, nuestras rutas, y efectivamente, con el trabajo del equipo en el transporte aéreo, ahora estamos dando resultados positivos a Cochabamba y a toda Uribe. Todas nuestras empresas que prestan servicios en el transporte aéreo han mostrado, al día de hoy, resultados que, obviamente, cualquier empresa privada haya querido llegar como nosotros hemos llegado. Entonces, el día de hoy, nos satisface y nos alegra recibir esta segunda aeronave de las 7 que van a llegar. Y es el refuerzo y es el compromiso del hermano Presidente Lucho, del hermano Vicepresidente David, de mostrar resultados positivos para todos los bolivianos. Eso nos alegra y antes que llegue septiembre a Cochabamba en sus efemérides, estamos mostrando resultados que alegran la vida de todos los cochabambinos y efectivamente estamos preparando también más sorpresas para Cochabamba en sus efemérides, para acompañar a todas las autoridades y acompañar también la alegría de todos los cochabambinos. Muchas gracias. En principio, saludar a nuestro hermano, un saludo revolucionario para nuestro hermano Presidente Luis Arcedacora, también a nuestro hermano Vicepresidente David, porque a la cabeza de ellos se está haciendo esta gestión. También es un regalo para Cochabamba, no solo para Cochabamba, para Bolivia, porque es importante en las aeronaves que están llegando. Hay dos avionitas que nos han hecho llegar, como transporte aéreo, para reforzar más que todo el movimiento del departamento a departamento. También va a llegar lo que es a nivel internacional, los aviones que van a hacer servicios correspondientes más que todo. Nosotros estamos agradecidos y que sigan adelante y que haya siempre la coordinación y justamente a nosotros nos ha convocado para hacer parte de esta entrega y a la segunda aeronave. Estamos felices y más que todo seguir adelante. Así es, nosotros como organizaciones estamos apoyando, porque después del golpe, esta es nuestra empresa boliviana que es Boa, entonces casi el golpe de Estado lo ha cerrado, de esa manera estamos conscientes ahora con la reactivación económica, estamos reactivando lo que es la parte de este transporte que es muy importante. Y Boa, para manejar a la gente a nivel nacional, internacional, eso es más importante, siempre estamos recuperando a nuestro hermano ministro, lo que dice es verdad, todos sabemos cómo ha pasado golpe, cuando ha pasado golpe de Estado, desmantelado el Estado plurinacional de Bolivia, y ahora poco a poco de activación de la economía social y que según de eso, según de su trabajo, ya estamos poco a poco recuperando a la línea y Boa para manejar, trasladar a Cochabamba, a La Paz, a Santa Cruz, de todos lados, nueve departamentos, es más orgullo, siempre coordinamos con las organizaciones sociales a nuestro hermano Estado plurinacional de Bolivia, el hermano presidente. Nuestro hermano Lucho, nuestro presidente, acompañado de nuestro vicepresidente, siempre están ya entregando lo que son las obras, como ahora estamos viendo en Cochabamba, en las vísperas de nuestro aniversario de Cochabamba, ya se está realizando lo que es la entrega de un aeronave, entonces donde, bueno, es una también importante para siempre fortalecer al departamento de Cochabamba, entonces donde este aeronave va a brindar el servicio, ya nos ha indicado a nivel nacional y eso puede salir también internacional, entonces es una fortaleza también el departamento de Cochabamba. Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. Gracias. 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 Gracias.